El cristalino natural es una lente natural que tenemos todos que enfocaba lejos cerca y es una lente que tiene entre 15 y 18 o 20 dioptrías. Cuando nosotros quitamos esa lente intraocular, siempre cuando operamos, por ejemplo, de cataratas, la tenemos que sustituir por esa lente porque si no dejaremos al paciente con una refracción posoperatoria de 14 dioptrías. Eso hoy ya no lo hacemos nunca. Cuando queremos colocar una lente intraocular en lugar de cristalino, la dejamos en el mismo lugar de cristalino y englobado por la cápsula que englobaba dicho cristalino, con lo cual queda exactamente en la misma posición que el cristalino natural. Es lo que los americanos denominan intercambio de lente intraocular. La viva de cristalino natural por la artificial. Y esa lente intraocular que colocamos, puede enfocar sólo de lejos, puede corregirlo de lejos y el astigmatismo, o puede tener un foco de lejos, uno de cerca, uno intermedio y corregir o no el astigmatismo previo del paciente. Luego son lentes que colocamos dentro del ojo en el mismo saco del cristalino y que hacen la función o pretenden hacer la función de un cristalino ya adulto, pero enfocando distintos focos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.